¡Only You! Generando especulaciones sobre los motivos que llevaron al fin de su relación con Emilio. Con firmeza declaró, No me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien quiera. A través de sus redes sociales, Carol compartió algunas indirectas que insinuaban el cierre de su noviazgo con Emilio Osorio. Videos breves con canciones que sugerían que ella estaba mejor sin él fueron algunas de las pistas que dejaba en redes. En su última publicación, la actriz dejó un mensaje que refuerza esta nueva etapa. Sé feliz y punto. Una sentencia que resonó en la esfera virtual. Sin embargo, lo que captó la atención de todos fue su comentario en respuesta al anuncio del nuevo romance de Emilio. Solo diré jajajaja escrito en su cuenta de X. Este misterioso mensaje desató la reacción de los seguidores del halcón, quienes expresaron su apoyo a la decisión de Emilio y sugirieron que era hora de que ambos cambiaran de página. Algunos le recordaron a Carol cuando ocultaba su relación con Emilio, mientras que él le dejaba muestras de su amor desde la casa de los famosos, generando opiniones divididas en redes sociales. ¿Quién es Leslie Gallardo? Originaria de Guanajuato, nació el 6 de enero de 2000, lo que la coloca actualmente en la floriciente etapa de sus 23 años. Con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, Leslie ha consolidado su presencia en las redes sociales. Su salto a la fama tuvo lugar en la quinta temporada del popular reality show de TV de MTV Acapulco Shore, que hizo su debut en 2018. Desde entonces, Leslie ha cautivado a su audiencia con su autenticidad y carisma, convirtiéndose en una figura querida entre los seguidores del programa. En el universo digital, Leslie se presenta como modelo, influencer y conductora, compartiendo con sus seguidores su pasión por el mundo fitness. A través de sus plataformas sociales, también tiene una cuenta de OnlyFans, donde suele publicar fotografías sin censura que cualquier persona puede ver por una suscripción de 300 pesos al mes. Leslie también formó parte del reality show La Ley de la Selva, donde se convirtió en una de las favoritas para ganar y en este año fue nominada en la categoría realeza de reality en los MTV Meow por su participación protagónica en La Venganza de los Sex VIP. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Araceli Arámbula es atacada por ex de Luis Miguel y piden que la cancelen en redes. En el siguiente video te dejo los detalles.